Bueno, vamos a leer la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice de la siguiente manera. ¿Qué les diría a los que de una forma, de una forma dice, le están llamando, le están llamando que les mintió, que no les llegó lo que se les dijo en campaña? Bueno, recordémonos que para poder llenar las expectativas de toda la población, y más exclusivamente si hay, digamos, amigos que pensaban que personalmente les iba a ayudar a la municipalidad, es bien difícil, ¿verdad? No se puede cumplir algunas cuestiones ya en el momento del trabajo, pero en el aspecto, digamos, de proyecto de infraestructura, hemos tratado de llegar a los cartones donde ese proyecto beneficia a la mayoría de la población, por decir algo, ¿verdad? Si nos vamos aquí por Belén, ¿verdad? Allá por el cacerío Concepción, donde había una cuesta bien difícil, que la hicimos alfaltada, ahí nos beneficia a una familia, ahí beneficia a todos los que viajan con el vehículo a hacer sus compradas en Ciudad Barrio. Hoy, para este próximo año, si Dios lo permite, les vamos a concretar la cuesta que está ahí, para allá, donde los urbinas, a la par de la casa de Valentín Carranza, es una cuesta donde, en el verano, cualquier carro patina cuando va para abajo. Entonces son proyectos, yo me hiciero proyectos que beneficien a toda una población, y también que no sea solo un cantón, ¿por qué razón? Primero, los recursos son limitados, y son una gran cantidad de comunidades. Solo por mencionar de algo, para el próximo año, si yo logro tener los votos del Consejo, va a proyectos para el Monseñor Cabrera, para Guanaste, para San Isidro, para Torrecía, para San Juan, para El Porvenir, para Belén, para Teponaguaste, para El Llano, San Matías, la compra de un terreno para la unidad de salud. En el proyecto urbano, vamos a mejorar el proyecto del lago, que ya, si Dios permite, va a ser un hecho. La calidad del lago la vamos a mejorar, la 21 de abril, si Dios permite. O sea, si juntamos todos esos proyectos y el número de costos, es una barbaridad. Entonces, vamos a trabajar en la Colonia Boyate, en la Gutiérrez, en la Cruz, vamos a hacer más de 100 metros de adoquinado, en una de las áreas ahí. Entonces, es una cantidad de proyectos que, para poder cumplir toda la necesidad de la gente, es bien difícil. Bueno, vamos con la pregunta número 6, don Eris, y dice de la siguiente manera, la población se pregunta, ¿qué pasará con los, con los de la alcaldía? Con los de la alcaldía y el alcalde, Eris Romero, todos los años se daban los uniformes del torneo novembrino, ¿por qué no los dieron? ¿En qué se invirtió ese dinero? Bueno, está bien la pregunta, solo decirles que un dinero que no sale de la alcaldía, nadie puede tocarlo, ¿verdad? Y los uniformes tal vez no se dio, primero porque hay equipos, no me dejo mentir, que solo se organizan en el momento del torneo para que les den el uniforme. Y, y se gasta para darle, y aparecen alrededor de 100 equipos. Sí. Entonces, 100 uniformes yo lograba comprarlos porque siempre pedía rebajas, me salían a 10 dólares en el uniforme, y en 15 uniformes salía 150 dólares, gastábamos alrededor, solo en uniformes, de 15 mil dólares. Entonces, entonces, tres días, ajá, aparte de los premios, de los premios que gastábamos que gastaban 20 mil dólares solo en los tres días. Entonces, si yo comencé a apoyar a la banda de paz de ese presupuesto, tomé para poder, este, para poder, este, apoyar ese otro proyecto que es bien importante. Sí, sí. Porque no podemos apoyar solo el deporte. Incluso, si usted puede ver en las redes sociales, hay gente que dice, mire, ¿y por qué solo el pelote y pelota apoyan? No apoyan otro, otro rubro. Sí, sí. He implementado en este año, la Escuela de Danza Municipal, donde todos los sábados están jóvenes, más de 50 jóvenes, de ese presupuesto daros para pagar al instructor, porque no estaba dentro del presupuesto el año pasado, sino que el instructor lo retomé después de la fiesta petrolaria. Y un porcentaje que sobró de este presupuesto es donde estamos terrazeando la cancha del paraíso. Ah, del paraíso. Entonces, no es que digamos, sino que yo lo que siento, que en tres días nos gastábamos mucho dinero. Mucho dinero. Y cuando podemos, este, beneficiar a los niños, si hoy en el campeonato que se inició en enero, a los torneos de niños, si les voy a dar un informe, porque los niños no ganan dinero. Ya los adultos podemos hacer un esfuerzo. Sí, podemos. Un esfuerzo. No ha sido, no ha sido con intención de dañar a nadie, sino que si usted lo valora y ya se le, en la unidad del deporte le diera toda la información, se gasta una barbaridad en el deporte, en el año, en el campeonato, dos veces al año, en el polideportivo, en la cancha, todo el año, la escuela de cupo, el campeonato de niños, es exagerado. Entonces, sentimos que hay que ver si se apoya en otras áreas. Entonces, el dinero no es que se quiera dañar a ellos, sino que nos entiendan. Porque nosotros tenemos que apoyar a nosotros. Sí, así es. Eso es lo que nos gusta a nosotros, la sinceridad y la transparencia, y por eso nosotros hemos decidido a trabajar con todo el pueblo de Ciudad Barrios. Nos unimos con el alcalde, nos unimos a todos los del consejo municipal, con la alcaldía, y también a ustedes como habitantes de Ciudad Barrios. Nosotros estamos disponibles las 24 horas para que usted deje su información, deje su pregunta o ya sea noticia. Pero antes de todo, vamos a ir a un tema que el tema, más que todo, todos unidos, lo podemos lograr, dice un tema, y por eso nosotros estamos hoy este día acá, con esta gran entrevista. Nos vamos a ir con esto que dice, si después de saldar las deudas de la alcaldía, usted siguiera de alcalde, ¿qué proyectos se harían en el municipio? Pero piense que incluso ya para, digamos, lástima que el presupuesto para el próximo año es bien corto, solo vamos a mejorar la, digamos, el agua, pues vamos a comprar unos terrenos municipales, como una fuente de agua en el cerro. Mi visión es hacer una remodelación del parque central para que haya un poco más de espacio en el parque por los eventos que han estado comiendo de parte de la iglesia, los culturales. Así es. Parece ser que ya los eventos, tanto de escuelas como culturales, requieren de más espacio, de visión, es decir, una remodelación a la parte céntrica del parque para poder generar más condiciones en los eventos, porque ya la población va creciendo. También pienso mejorar la condición del mercado municipal alrededor del mercado. Como podemos ver, enfrente del mercado, la gente tiene náidos y eso les provoca que se mojen. Pienso a futuro ponerles un techo bonito que siga las mismas condiciones que tiene el mercado. Y en la parte de arriba del mercado pienso construir un mirador. Ya tenemos como imágenes donde en una... Algo bien bonito, pero es una invención bastante grande. Ya me hicieron el diseño. Y en la terminal de Bucé, esa sí ya voy a mejorarla para este año 2019, donde todos los puestos que están abajo se van a hacer bonitos, estilo kiosko, con una mesita, por lo menos van a ser entre 14 y 16 puestos, con baños públicos, sembrarles jardín a la zona donde es zona verde, convertir en un lugar algo atractivo porque podemos observar que los buses viajan para esa zona. Entonces, esas son unas de las... Y también continuar mejorando el ordenamiento de Ciudad Barrio y otra plaza que es necesario y que también tenemos ambición de mejorar la cultura es aquí por el Amate. El Amate. Porque eso, un puesto municipal es importante. eso es el aspecto de infraestructura, pero de ahí en programas sociales es continuar mejorando la parte, digamos, musical con las escuelas que estamos coordinando para planificar el otro año y poder, digamos, tener otros dientes. Igual en los cantones lo que he pensado es cada cierto tiempo ir construyendo un tramo de calle en las puestas que son más difíciles, donde los carros patinan para el invierno pero de poco a poco un año mejoró la puesta en Pelemo, otra en Polaguato, otra en San Luisito y así intensivamente. Que en términos de cinco o seis años casi todos los tramos de calle con las puestas en diferentes lugares de cantones difíciles ya estén concreteadas. Porque ya la parte pareja ya no había muchos problemas. Y a futuro no descarto también, como siempre he soñado, es una ruta en Ciudad Barrio un bypass porque este puente ya tiene más de 60 años de existencia, corre el riesgo que en cualquier momento en un temblor se va a colarizado. Claro que la inversión del bypass es bastante grande, andaría, ya hice un medio de estudio, andaría quizás por un millón trescientos mil dólares porque hay que construir un puente con condiciones a la altura del rastro, darle lo amplio que necesita la calle. Entonces, en este periodo que pasó, visité al Ministro de Obras Públicas dos veces pero no tuve respuesta. Ojalá que a futuro para el próximo año con el gobierno que quede podamos hablar en este diálogo en que ellos me ayudan con una parte y yo con otra parte. Pero esa es mi visión debido a las múltiples actividades que ya tiene Ciudad Barrio. que todos los años van a venir peregrinos, eventos de la Iglesia Católica en honor a Monseñor Romeo, la calle se cierra, entonces necesitamos una ruta alterna para que hacía el tráfico que va a la zona norte y Ciudad Barrio y es como el puente de la zona norte tenga esas condiciones. O sea, esas son mis visiones a largo plazo pero si Dios me permita y vuelvo a repetir, con el gobierno que quede, ojalá que gane alguien que nos ayude. entonces vamos a, pienso hacer esa ruta alterna donde se pueda conectar a la calle a las palmeras de ahí directo a San Matías y a las misiones. Bueno, como vamos a otro tema ya que se puso bueno esto la verdad hemos visto que no es muy fácil estar en la alcaldía, no es fácil decir soy un alcalde o no es fácil decirle cosas al alcalde al contra de él tal vez uno no sabe cómo ha trabajado porque uno anda fuera y ellos están aquí adentro ellos saben lo mejor cómo están trabajando y en este día él lo ha declarado verdad y como dice un dicho que la necesidad no está en la ciudad sino que la necesidad está en los cantores porque la amistad es la que une el apoyo el entendimiento y la salud y muchísimas gracias a usted que estuvo en sintonía y bueno ya para irnos le pidiendo vamos a ver si leemos los comentarios de la transmisión a ver qué dicen los bien así es saludos especiales para Chelsea Pineda que nos dice me gusta mucho la página porque informa de todo lo que pasa en el pueblo gracias también tenemos saludos para Ramos Ramos también para José Eduardo González Ebra Lea Vilacorta Johnny Portillo Vargas Enrique también para dice Luis Guevara está bien lo que dice que gastan en lámparas pero y qué hace el dinero de la empresa eléctrica le paga por poste de alcaldía en qué lo invierte bueno hablamos un poquito sobre eso verdad eso ya lo hablamos también saludos para Juan Miguel Romero para Yancy Montoya para Marilobo Gerardo Amaya mejor de la seguridad una recomendación la seguridad José Joel Argueta también para Marlin Rivera que nos menciona que cuando va a organizar un torneo de ajedrez ajedrez para el 2019 ya lo tienen planificado 2019 se va a realizar el proyecto el torneo de ajedrez también para Ever Ayala también para Mando Sánchez Doneris por qué no mirar a la gente que tiene casitas ya cayéndose también dice que me gusta cómo usted está trabajando en lo que está haciendo un buen alcalde vamos con vamos con otro periodo este también para saludos para Jessica Orellana también José Antonio primera vez que veo que el pueblo se mantiene informado muy bien señor alcalde también Santos Rivera me gusta cómo trabaja Doneris no los equivocamos saludos para Marixa Guzmán para Fatima Lira Guzmán y también para Delfina Franco que le dice hola bueno agradecimiento a todos ustedes que formaron parte de esta cinturía en vivo recuerda que ya contamos con un canal en YouTube como Ciudad Barrio presenta TVSB aquí te menciona Enoch Martínez si es corto porque para cobrar los impuestos de la calle son buenos pero irresponsable para estar aquí en la Colonia Gutiérrez dicen que ya fueron seis meses a pedirle el favor de que vengan a cambiar las luces pues ya más adelante va a ser verdad si tuvimos hablando de eso puede ver el video atrás tuvimos hablando de la luz de las lámparas LED que vienen acá para el municipio y ya estuvimos aclarando eso porque también era importante tocar ese tema muchas personas me estaban preguntando ya personal de las lámparas LED y el cambio de las lámparas que han pedido a dejar solicitudes por meses y no las han respondido pero ya hoy ya tenemos la respuesta cómo va a ser y cuándo y muchísimas gracias como les digo gracias también Margarita Sorto el pueblo hoy ha prosperado con este alcalde bueno para finalizar fue un gusto Noemí Funes reportando y Jorge Argeta desde Ciudad Barrios y al alcalde Eris muchas gracias gracias hasta la próxima gracias a todos